La loza del aeropuerto desierto de Atacama fue su primera aparición pública luego de que fuera dado de alta tras el atentado explosivo del que fue víctima el pasado viernes. Junto a la mandataria abordó el Hércules para llegar hasta la división El Salvador de Codelco. Y a la vista las huellas del artefacto que explotó en sus manos enviado por un grupo autodenominado ecoterrorista. Para nuestro director de Codelco, don Oscar Landerreche, agradecerle que esté presente hoy día después de un vil atentado que ha tenido y que trataron de asesinarlo, porque esa es la cosa concreta. Y que hoy día esté presente con nosotros, por lo tanto, nos merece el mayor respeto, el mayor respaldo para él y su familia. Palabras de apoyo en un acto simbólico, la firma de la capitalización de Codelco, inyección de casi mil millones de dólares. Fue la presidenta quien respaldó en todo momento a Landerreche, apoyo que se materializó en su discurso. Manifestar al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche y su familia, toda mi solidaridad y mi respaldo frente al repudiar el ataque del que fueron víctimas. Tras la ceremonia fue el propio Landerreche quien quiso agradecer las muestras de respaldo. Sabemos que lo que sea, cuáles sean las razones que hayan tenido los criminales que intentaron hacernos daño, lo hicieron por lo que estamos haciendo en esta corporación, en esta empresa que es de todos los chilenos. Y los chilenos no nos dejamos amedrentar y los codelquianos ciertamente tampoco. Así que nosotros vamos a seguir con el trabajo del país. Quería por su intermedio agradecer todas las muestras de cariño que hemos recibido mi familia. Respaldo al Ejecutivo mientras la justicia intenta dar con los responsables de un hecho sin precedentes en nuestro país.